Bueno, a continuación vamos a liberar nuestro terminal. Decir que ahora pongo el enlace en los comentarios, metéis la página que salga y... aquí en el punto 5, ¿no? donde pone Samsung Galaxy S le dais y lo descargáis. Si lo descargáis del móvil pues abrimos la aplicación que tenemos, ¿no? de mi archivo, para explorar los archivos. Le damos a download y aquí tenemos la aplicación que hemos bajado. ¿Vale? Le damos la instalamos le abrimos nos pide permiso de superusuario, le damos a permitir se nos abre esto y le damos a unlock y le damos primero al punto 1 que nos hace el respaldo de la carpeta del FS que es muy importante, ¿no? por el tema del mail y demás. ¿No? Le damos primero, le dimos que sí yo es que ya tengo una copia me está diciendo que se lo quiero renombrar ok después le damos al 2 y nos dice que si lo queremos desbloquear le decimos que sí y creo que se tiene que reiniciar efectivamente se reinicia y una vez que se inicie pues ya tenemos el móvil liberado puede meterle cualquier tarjeta de cualquier compañía y listo así de fácil nada de ir a la tienda que nos cuesta un dinero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!